Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié Le pedí otra chamba y le dije que la de chambiar me la sé Me dijo de una huevón, si no, ¿cómo vas a comer? Si la chamba yo me dio, lo voy a coger Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié Le pedí otra chamba y le dije que la de chambiar me la sé Me dijo de una huevón, si no, ¿cómo vas a comer? Si la chamba yo me dio, lo voy a coger Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié Me dio un contrato, me dio un pedazo de papel, me apunté en una chamba que no paga ni sueldo Saben que yo subo, do, chamba, que voy a coger